Estuvo en la imprenta municipal, cuando eso se había caído ya la catedral Y detrás, como al frente de Aguas del Páramo, me parece, allí era la Casa Cural, antigua Entonces ahí, en una pieza de esas, estaban las máquinas y se trabajaba allá Bueno, posteriormente lo pasaron a la alcaldía municipal, a unas piezas que había Y cuando empezaron las alcaldías populares, como todo era tan político En fin, y hubo como un rechazo de la sociedad de mejoras públicas, hacia la sociedad de mejoras públicas Hicieron salir de allí, del periódico La Acción, que tenía en el primer piso, junto al patio Tenía ahí todas las máquinas y ahí trabajaban y todo Pues tuvo que salir de ahí, porque al alcalde se le ofreció que debía salir Lo mismo que la Cruz Roja La Cruz Roja también estuvo allí, en otra de las piezas de la alcaldía Y también tuvo que salir Entonces de ahí salió el periódico, yo creo que fue para la Casa de los Abuelos Sí, ahí, ya en la Casa de los Abuelos había un sitio especial, que es donde está hoy Organizadita la imprenta, como quedó desde el 2011 Que se terminó ya la impresión por el sistema de Gutenberg O sea, pues, de tipo sueltos Entonces allí siguió, 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 hasta que se terminó Pero allá quedó la imprenta en buen recaudo Yo me empiezo a vincular desde muchísimo antes Porque yo estaba trabajando como unicolente, como maestra Pero resulta que estaban muy vinculadas la señorita Lía Giraldo, Miriam Correa En fin, y entonces me llamaban ¿Usted por qué no nos colabora? Y nos ayuda a hacer las sociales Y le dije, con mucho gusto Entonces yo empecé a colaborar en las sociales Y ajusté, yo tengo más de 20 años colaborando con el periódico Con todo el cariño, pues, porque sinceramente, pues Veía yo la obra tan maravillosa que era el periódico La Acción Es que es el periódico de provincia más antiguo del país De manera que para nosotros es un gran orgullo Y allí está consignada toda la historia de Sonson La Sociedad de Mejoras Públicas tiene todo, todo en orden Perfectamente organizado cada tomo Y el único número que falta es el número uno Que, no sé, pues a mí no me tocó Cuando empezaron ya a recopilar los periódicos No sé, como que ese simbolato Cuando ya terminaron, pues, las operarias En el 2010, pues, que el 11 ya empezamos aparte Entonces ya se tuvo que conseguir hablar con la patria de Manizales Entonces aquí, pues, se elaboraba el periódico más o menos Y se mandaba, allá lo sacaban Lo sacaban hasta el año pasado Lo sacaron Pero entonces, José María tuvo la idea de hacer un periódico digital No arrancado como totalmente todavía Pero, pues, sí arrancó Ya, pues, hace muy poquitico Pero, claro, ahí va Configurándose, configurándose, configurándose Porque vamos a tratar de que las mismas personas que escribían Y todo el que quiera escribir, pues, tiene cabida Como siempre ha sido el periódico de la acción Y entonces yo continúo con las sociales Claro que son más esporádicas Yo se las paso a un funcionario que consiguió José Mario Y él las va editando en el periódico digital Ahí vamos, hasta que podamos hacer las cosas Yo tenía una tía que pintaba hermoso Pues, sí, yo la veía Yo chiquita la veía y me encantaba lo que ella hacía Porque no solamente pintaba, sino que era una artesana Ella hacía flores de tela De todo así era No, un artista era Bueno, entonces alguna vez Pues, yo tenía mucha facilidad para el dibujo Pero, pues, de colores no tenía como ningún conocimiento Y alguna vez Eso fue en los años cincuentas Entonces Le dije yo a ella que me enseñara Que me dijera, a ver, ¿qué podía hacer? Y dijo, se hace un dibujito Bien, pues, venga y verá Yo le enseño cómo hace Ella tenía un lienzo Un lienzo místico Porque los lienzos Da la casualidad que yo siempre los he preparado Yo nunca he comprado un lienzo Porque no he tenido necesidad A mí me lo enseñaron a hacer Entonces Ella me pasó el dibujito y todo Y me enseñaba a echar los colores Yo eché los colores Como ella me enseñaba Y a mí me encantó Me encantó, pues, aquello Y seguí, seguí, seguí Alguna vez Le dije A mis padres Le dije Ay, yo quiero pedirle al niño Dios Como unos colorcitos Pero yo creía Que colorcitos Era como tres o cuatro tubitos Que me trajeran Como siquiera los colores primarios A ver, y yo con eso me defendí Cuando me trae que estuche Un estuchito, pues, de madera Pero de más de veinte colores Yo creo Yo no me acuerdo Más o menos Y con pinceles y todo No, esa fue mucha dicha Entonces la tía Ya me daba, pues, instruccioncitas diferentes Y todo Y luego cuando estaba, pues, enseñando En el colegio de las hermanas Alguna vez llegó una monjita De mucha edad De mucha edad Ella murió hace unos años De noventa años Nosotros estuvimos allá visitándola En el ancianato de las hermanas Y ella Fue la que me dio Algunas instrucciones Una hermana preparadísima Pintaba hermosísimo Y me dejó cositas y todo Pues, supramente querida Se portó conmigo maravillosamente Y yo empecé también A conseguir libritos y todo Y a irme a Pues como autodidacta también un poquito Y bueno Y bendito sea Dios Que pude Realizar mi sueño De pintar Pues a mí Lo que más me gusta Pues a ver A mí me gusta como todo No tengo como algo Pues como específico No Lo que más me angustia Son las caras Porque es que las caras Son horribles Imagínense que si yo Que soy una mera aprendiz Me da Me da cosa horrible Cuando voy a pintar una cara Yo le pido al Espíritu Santo Que me ilumine Que me bendiga las manos Que yo sí sea capaz De plasmar Ese rostro Bueno El Señor me ayuda Por supuesto Porque tengo fe Pero imagínense Bueno Eso soy yo O sea Que eso no quiere decir nada Cómo le parece Que lo mismo Les pasaba A Velázquez Y a aquellos Grandes pintores Del Renacimiento Se horrorizaban Cuando le tenían Que pintar una cara Se horrorizaban Pues eso lo fui leyendo Yo con el tiempo En los libros Entonces dije Eso no es mío solamente Eso es de todos Porque siempre Es decir Pintar Lo que Dios Ha hecho tan grande Pues eso siempre Es como Como trabajosito De todas las que ha hecho Pues Ave María Es que he hecho tantas Que así como que En este momento Pues la primera que hice Que fue con la tía Es así Pues no la he votado Ni la he regalado Ni nada Porque para mí Es el recuerdo más grato Entre los que más me han gustado O que más lo recuerdo Con especial cariño Fue una Una faceta De la catedral Que hice Que es el frontis De la catedral Con el mercado En la plaza De Sonzón Cuando era el mercado En la plaza De Sonzón Que había toldos Y todo Resulta que estaba Mi mamá A portas De morirse Prácticamente Eso fue en el año O 90 Me parece que fue Sí En el año 90 Y yo tengo Un pequeño Cuartico Donde pintaba Ponía el caballete Y me ponía A pintar Bueno Y ella se sentaba Y le poníamos Pues la ruanita Aquí en los pies Y bien cubiertica Y todo Y se sentaba Porque ella ya no Hablaba absolutamente Algunos mandados Y yo me quedaba Con ella Porque yo trabajaba En la mañana Y me quedaba Con ella Y ella ahí sentadita Y yo pintando Cada pincelazo Que daba Ay Dios mío Bendito Me saltaba Me saltaba el corazón Yo como que No me concentraba Como que Me daba tanta dificultad Viendo pues Esa situación De mi mamá Tan enfermita Y yo pintando De manera que fue Donde más sufrí Para pintar Y eso lo recuerdo Con especial cariño Porque eso fue pues En la época En que mi mamá Estaba en esas condiciones Me encanta el color La fuerza del color Ay sí Como que el color Que sea el que más Transmita El color Me encanta eso Y también me encanta Como que las costumbres Que uno ha vivido Que ha visto En fin No se queden en el olvido Sino que queden plasmadas También en una obra De manera que es lo que más Me llama la atención De eso Esa técnica No exactamente La aprendí En ninguna parte Sino que la conocí En el colegio De las hermanas Cuando yo entré a estudiar Ya no dictaban Pintura Porque habían dictado Pintura años atrás De manera que por ejemplo A personas como De la edad de mi mamá O de otras personas Más viejas Habían aprendido En el colegio A pintar Y hacer esas incrustaciones Eso parece ser Como de origen europeo Lo trajeron Las monjas seguramente Y a mí me parecía hermoso Alguna vez estuve Donde doña Susana Tobón Y tenía un cuadro En la sala de esos Y entonces dije Doña Susana ¿Usted me permite? Yo lo miro Claro Mírelo Con lo que quiera Y me fui Y vi Que era una latica Y que la repujaban Y la complementaban Al dibujo Y la pegaban Luego Con hilo Entonces hice ese Y dije yo Bueno Pero qué bueno Como hacerle El compañero Y como Como complementarlo Entonces ya hice Los otros dos cuadros Esos sí son originales Basados en el otro Como para que Quede un tríptico Y que si uno Lo quiere unir Entonces se ve Que se van a encontrar Los dos Y si no Lo pone aparte Y cada uno Pues Dirá lo que Lo que tiene allí dibujado Medio de comunicación social Para el desarrollo Enfocado en el medio ambiente La cultura Y el agroecoturismo Somos globales Con énfasis en la región Y el país Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Y en Youtube Como Periódico Digital El Páramo En Twitter Como Periódico EP Y en Instagram Como Periódico El Páramo Integramos a Sonzón Y la región Páramo Con el oriente de Antioquia